Es la última noche que nos juntamos, agradecerles a todos la fuerza que nos han dado durante toda la campaña. La verdad es que comenzamos construyendo un espacio que pensamos que era necesario para la ciudad y día a día se fue afianzando, se fue generando mayor confianza entre cada uno de nosotros. Creo que llegamos a esta etapa de la campaña fortalecidos, conociendo el pensamiento profundo de cada uno. Hemos podido caminar la calle, los barrios de la ciudad, escuchar a los vecinos, hablar con ellos, convencerlos en algunas ocasiones de que éramos la opción que Salto necesitaba para la ciudad, convencerlos de que Vidal necesitaba el apoyo de la ciudad, que había hecho mucho por Salto y que necesitaba que se lo demostremos con el voto, convencerlos que junto para el cambio es la opción nacional necesaria para seguir construyendo la república, con errores y aciertos, pero es la opción necesaria. Así que bueno, por mi parte agradecerles a todos, agradecerle al Gardo Burgos que sirvió la mesa y nos permitió encontrarnos a todos, a los que conformamos la oposición en Salto, a los que creemos que ya es necesario un cambio profundo, que no nos merecemos los santenses, un quinto mandato de un intendente que no ha dado respuesta a los principales problemas de la ciudad, que una generación joven está para hacerse cargo de la cosa pública, de la ciudad. Así que bueno, agradecerles la fuerza que nos han dado a todos ustedes durante todo este tiempo, a Daniel, a Choco, a Mónica, a Tato, a Vivi y a todos los que están del otro lado por haber luchado codo a codo en esta campaña y con todo el domingo, con todo lo que necesitamos para fiscalizar, para acompañar el cierre. Y bueno, después nos vemos acá seguramente para festejar y para fortalecernos porque vamos a haber dado todo de nosotros para poder darle a Salto una opción verdadera este 27 de octubre. Muchas gracias. Bueno, una vez más, una vez más acá agradeciendo, una vez más a ustedes acompañándonos. Nosotros estamos de este lado y hacemos posible todo este trabajo y el caminar y el acercarnos a cada uno de los vecinos, no solo de los barrios, en el centro, en las localidades, pero lo podemos hacer porque ustedes están del otro lado, porque ustedes nos dan la fuerza y porque ustedes nos han acompañado, no solo desde agosto, no solo desde el momento en que nos formamos como equipo, sino también en el transcurso de estos días en donde en distintos momentos se han acercado, llevaron boletas para doblar, preguntaron, consultaron, estuvieron, nos acompañaron y esa fuerza la necesitamos. No somos un equipo que dormamos en soledad, no somos un equipo que decidimos solo afrontar la responsabilidad de trabajar. Somos un equipo que ustedes nos han puesto y desde este espacio cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de a partir del 10 de diciembre vamos a ocupar un espacio y los vamos a representar porque ustedes nos eligieron y porque nosotros tomamos este desafío. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por darnos la fuerza para poder seguir adelante. Bueno, buenas noches una vez más. Como dijeron mis compañeros, queremos agradecer a cada uno de ustedes su presencia esta noche, el esfuerzo que han realizado para llegar a esta etapa del proceso electoral, que seguro no culminará este domingo, decirles que hagamos un esfuerzo más, que quedan almuerzos y quedan cenas, que hablemos con nuestras familias, con nuestros vecinos, que hasta el domingo podemos convencer. Hasta el momento en que cada uno de nuestros conocidos va y deposita el sobre en la bruna, la podemos convencer. Así que ese es el esfuerzo que le pedimos a cada uno de ustedes, nuestra familia, nuestros cercales, nuestros militantes, nuestros voluntarios y a los que nos están mirando en casa también decirles eso. Hablemos con nuestros vecinos, nuestras familias, que si duplicamos el esfuerzo, quedan 3, 4 días, si duplicamos el esfuerzo sabemos que podemos dar vuelta el resultado, tanto en nuestro distrito, Salto, en la provincia de Buenos Aires y seguramente Mauricio Macri podrá llegar al balotage, que es lo que todos pretendemos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el esfuerzo y seguimos, queda el domingo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.